El Pleno del Ayuntamiento de Soneja aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos aceptar la delegación de competencias de la Consellería de Educación para demoler y construir un nuevo colegio público en la localidad y solucionar así el sinfín de problemas que el actual centro educativo arrastra. Por su parte, el Consejo invertirá 4.713.689 euros. La construcción del colegio, que se ejecutará en el mismo solar en el que se encuentra ubicado en la actualidad, hará que los escolares de Soneja comiencen el próximo curso en aulas prefabricadas que serán instaladas en la avenida del Palmar, en un espacio que también debe de ser adecuado. El alcalde Benjamín Escriche mostró su satisfacción porque se trata de una obra más que necesaria para el municipio y una demanda histórica que llevan años y años peleando para que se les escuchase y se aceptase la intervención en el centro de Soneja. Las obras comenzarán presumiblemente de cara al verano y se espera que en un periodo de dos años Soneja cuente con su nuevo colegio. Aún así, el consistorio deberá invertir en torno a 200.000 euros para varias actuaciones, a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana del municipio para incluir los terrenos de ampliación del futuro colegio en la zona urbana y la adquisición de los terrenos que faltaban para la ampliación de la parcela que cumpliera con los metros establecidos. Hay que sumarle ahora la instalación de un centro transformador de media tensión y llevar la línea desde el transformador de la calle El Pino hasta el nuevo transformador, lo que supondrá unos 130.000 euros. También falta acabar de asfaltar la calle del depósito.